Hola, amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana placentera, rica, y pues llena de satisfacciones. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. Vamos a hablar de los sueños. Jorge Enrique Escalona del Mural nos va a comentar, pues, películas, libros, relatos acerca de esto. Varios, varios textos tiene escrito sobre los sueños. Jorge Enrique Escalona del Mural. También está con nosotros María del Carmen, Delfín, Delgado, Mari Carmen, y que, bueno, ella también tiene ahí algunas cosas muy interesantes sobre, este, cómo sueñan los zurdos, cómo sueñan los derechos, y cómo soñamos y soñamos, y no dejaremos de seguir soñando hasta que ya la vida no esté con nosotros. Pero bueno, vamos a iniciar este, este, esta sección de este, de esta revista de los escribas, y quiero comentarles que nos encantaría que, bueno, nos, la gente que nos esté escuchando, se suscriba al canal, les vamos a dejar al final el enlace para que puedan suscribirse y estar con nosotros frecuentemente cada semana. Y bueno, a, el tema de, de hoy es un tema por el que todos hemos pasado. No hay alguien en este mundo del reino animal y de los humanos que también somos parte de ese reino animal, que no haya soñado. Los perritos sueñan, uno ve cuando están dormidos los perritos, nosotros tenemos un perrito y, y de repente está bien dormido y hasta como que brinca, ¿no? De los canijos sueños, las, las descargas esas eléctricas, ¿qué soñarán los perritos? Quién sabe, pero nosotros hemos estado soñando desde que tenemos uso de razón, y bueno, los sueños son una cosa maravillosa. Este, hay gente que ha estudiado como Sigmund Freud, este asunto de los sueños, desde el punto de vista científico, Carl Jung, que era su discípulo, con el que tuvo diferencias, precisamente por el, por la interpretación de los sueños, pero Enrique, a mí me gustaría que iniciara Enrique, porque él tiene unos textos muy buenos, de su autoría, que pues, no sé si con eso quiere empezar, pero ahorita me acordé de esto, ¿no? ¿Qué nos dices, Enrique? Muchas gracias, Alberto. Sí, sí, estoy todavía con un poco de sueño, porque finalmente el sueño te acompaña, evidentemente es dormido, pero también sueñas despierto. Claro. Y hay una parte, cuando estás a punto de despertar, que es la famosa dormevela, entonces el sueño tiene como, como variaciones, ¿no? Y bueno, las famosas pesadillas, incluso tú acabas de mencionar a Freud, a Jung, este, y muy recientemente hay ya la famosa, hay los estudiosos del sueño, o la ciencia del sueño, incluso un científico, Don Huff, creó y existe, se puede consultar, la, el banco de sueños, en el banco de sueños están acumulados aproximadamente 22 mil sueños, clasificados por tema, y es para estudiar, por ejemplo, uno de los sueños que comienza diciendo, estaba desnudo, también Laura, me hallaba reconectando el bajo eléctrico sin barnizar, supongo que también estaba desnudo, en un momento apreté un tornillo para asegurar una cuerda, y entonces me di cuenta que no estaba sosteniendo el bajo, sino a Laura, y así, y entonces hace todo un análisis de los tipos de sueños, eh, pareciera que, o se tenía la idea que soñamos más, por ejemplo, con, con volar, y no, no están, este, hay otro tipo de sueños, Don Huff establece que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, son sueños un poquito más agresivos, y respecto a, y tratan de, de quitarle un poco, o de hacer un poco a un lado, la, la, la teoría de John, que habla de este imaginario, imaginario colectivo, sueño colectivo, y ellos dicen, no, 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 no es tanto, algunos están más a favor de John, otros no tanto, pero bueno, es interesante que entren al, al, este, al banco de sueños, y bueno, entre los relatos tradicionales, hay, hay uno clásico, que es de, este, de, Chuan Chu, se los traduzco en español, Chuan Chu, el sueño de Chuan Chu, hace mucho tiempo, yo, Chuan Chu, soñé que era una mariposa, que al volar se llenaba de gozo, en el sueño, yo ignoraba ser Chuan Chu, de pronto, desperté y volví a ser el verdadero Chuan Chu, pero no sabía si Chuan Chu había soñado que era una mariposa, o si era una mariposa que estaba soñando, que era Chuan Chu. Esto está en los cuentos, los más breves cuentos chinos, que recopila José Vicente Anaya, en una editorial, es fósforo, y mira, encontré, ya vamos a seguir soñando aquí con la literatura, les comparto dos más, es de Tomás Arauz, el sueño de la virgen, cuando dijo sí, tendida en el pasto, descubrió que soñaba, pero era demasiado tarde. Este de Carlos Antonio Castro, que se llama Parodia Siniestra, no, perdón, es la prueba, si un hombre atravesara el paraíso en un sueño, y le dieran una flor como prueba de que había estado ahí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano. Entonces, ¿qué? Es un poco de textos de sueño, les compartiré otros, dicen que, fíjate, antes se soñaba, seguramente Maricana a lo mejor lo comenta, soñar a color o en blanco y negro. Ha crecido, a partir, curiosamente, de que se crea la televisión a color, hubo un mayor porcentaje de gente que soñaba a color, y hay una película extraordinaria con Robin Williams que se llama Más Allá de los Sueños. Exacto. Tiene un colorido extraordinario, y bueno, son imágenes hermosas, y es entrar precisamente a esa parte fantástica de los sueños, de la muerte. Interesante, dicen que soñar es morir un poco, ¿no? Es como entrar a un estado de muerte y volver a despertar. Bueno, hasta aquí mi primer comentario con estos cuentos, y bueno, nuestra opinión es Maricarmen. Muy bien, pues, buenos días a todos, Enrique, Alberto, y pues esto de los sueños, como comentas, lo del color, sí, el color, se sueña en color, algunas personas dicen que sueñan en blanco y negro, pero curiosamente, los estudios han comprobado que a partir de los sesenta, empieza uno a soñar, empezamos a soñar en blanco y negro, se nos va acabando el color, con la edad, sí sueñas a color, pero son más frecuentes los sueños en blanco y negro, y bueno, pues vamos a hablar de esos extraños viajes nocturnos, porque cuando sueñas viajas, viajas a otros mundos, viajas pues dentro de ti mismo, y algunos de los datos básicos dicen, a la gente dicen, bueno, es que yo no sueño, porque no lo recuerdo, no, sí, sí soñamos, soñamos, tenemos en el lapso del sueño de la noche entre tres y seis sueños, y pues cada sueño se supone que dura entre cinco y veinte minutos, pero cuando tú despiertas, este, pues se olvida, algunos se olvidan, alrededor del 95% de los sueños, se olvidan, no necesitas, si tú quieres recordar un sueño, recomiendan rápidamente anotarlo, no despertarte bruscamente, si quieres recordar, no poner tu despertador, estar tranquilo, y solamente así podrás recortar los sueños, y hay sueños que, pues, aunque no sea tu intención, se te quedan grabados, y lo sigues recordando por años, pero hay otros que se te olvidan, dices, ay, yo soñé esto, y en la tarde ya no te acuerdas, es, pues, es que es un proceso natural del, del cerebro, y bueno, los sueños, se supone que ayudan a aprender y a desarrollar recuerdos a largo plazo, es un mecanismo natural que usa el cerebro, y por ejemplo, las personas, como decías, las personas ciegas, sueñan, que ven, sueñan imágenes, claro, los que tuvieron, los que tuvieron pérdida de vista a corta edad, o en algún periodo de su vida, la tuvieron, cuando sueñan, sueñan con imágenes, las personas que son invidentes, sueñan, sí sueñan, pero con sensaciones, como son las, porque finalmente, pues, los sueños eso es, ¿no? Un reflejo de tus actividades diarias, de tus deseos y anhelos inconscientes, señales aleatorias del cerebro y del cuerpo, y son para consolidar la información recopilada durante el día, funcionan como una forma de psicoterapia, mira, hay sueños que son de, de corto plazo, que son los que, la actividad, los recuerdos que tienes un día, pero puedes tener sueños de memoria a largo plazo, que con gente, con acciones que tuviste en una semana, en siete días. Es muy interesante esto de los, de los sueños, porque, bueno, también se ha dado, bueno, mucha gente dice que los sueños tienen interpretaciones, interpretaciones, pero pues, como simbólicas, cuando te dicen, bueno, es que soñé con víboras, no lo relacionas con un miedo, con un trauma, te dicen, no, es que hay gente venenosa que habla mal de ti, o sea, es la otra parte, no es la parte científica, es la parte como romántica, le podemos decir, de los sueños, sí, y cuando tú sueñas con la muerte de alguien, se supone que es porque estás en desapego, estás queriendo que se vaya, o tienes algún temor, pero la gente dice, no, es que, ah, es que vas a vivir más tiempo, o sea, le damos una interpretación muy personal, o una interpretación tradicional a los, a los sueños, pero en realidad, pues son, es un proceso cerebral, es un proceso psicológico y fisiológico, es, haz de cuenta, pues, reembovinar el cerebro, es un proceso que te ayuda a ordenar las ideas, a sanar, a sacar la basura mental, y es un proceso, pues, natural, natural que comence, lo tenemos los niños, los ancianos, los animales, los animales también, también sueñan, Alberto, ¿qué quieres comentar algo? Sí, sí, es que, este, le decía yo, Enrique, que luego todos comentamos un montón de ideas, y este, y luego algunas se escapan, ¿no? Unas se te quedan por otras, y quieres hablar de todos los temas, ¿no? Y, y abundar, este científico ojal, este, del que hablaba inicialmente, Enrique, este, quiero comentarles que, que su estudio fue más amplio, abarcó 50 años ese estudio, y fueron 50 mil sueños los que se tienen registrados, y dentro de ese registro, este, pues, sí, hay sueños de alegría, hay sueños de temor, de incertidumbre, pero la mayoría de los sueños, son sueños de miedo, o sea, muchas veces soñamos, y hay desesperanza, hay tristeza, y hay, eh, ese miedo, ¿no? Y bueno, este, eso por un lado, por otro lado, este, también comentaba, ya está, se me pasó la, la idea, acerca de, de, pues, tanto que hemos hablado de lo de los sueños, pero retomando un poco lo que tú decías acerca de la gente invidente, este, hay gente que nace ya invidente, y bueno, este, los sueños de esa gente, también se dan de, en forma de, de olores, del tacto, y de otros sentidos, es, es parte de lo que, con lo que se complementan los sueños de la gente invidente, y quiero comentarles que, que este, que terminó con un, con un, con un, con un, bueno, y la rosa que, algo así, terminaste, Enrique, la flor, comentario anterior, y quiero decirles que, que voy a aprovechar esto para, porque, precisamente, hay un poema del William Baker, que habla sobre, que dice, cuando cesan los sueños, y quiero leérselos, porque, bueno, está, queda ahí perfectamente, ¿no? Dice, cuando cesan los sueños, cuando sus luces huyen de los ojos, como pájaros sin rumbo, cuando regresa el agua al mar, llevándose los rostros y los besos, cuando un viento incesante borra el nombre, escrito en los abrazos que vivimos, cuando sueza, cuando cesan los sueños, cuando llegan los días del insomnio, y una lluvia de pétalos marchitos, se incendia en la nostalgia, solo queda el aroma del recuerdo, fijando en esa rosa que te dejo. Esas son las curiosidades de los sueños, y bueno, este, me acordé, bueno, por esa rosa que te dejo, bueno, y esa rosa que, ¿no? Pero ahí, ya está la justificación del porqué, ¿no? Y bueno, quiero decirles que, que la historia del, bueno, porque también los sueños tienen su historia, ¿eh? No nada más, este, pasaron así, desapercibidos, ¿no? En la India, por ejemplo, en la India, este, se decía que soñar era las expresiones de los deseos internos, ¿no? Los chinos creían que el alma se salía del cuerpo, ¿no? Y se guiaba por ahí, por caminos, este, extraños, ¿no? Y que también se, a través de los sueños, el hombre tenía la capacidad de comunicarse con los muertos, ¿no? Los nativos americanos, este, les hacían cultos al alma, y pensaban que los sueños eran los espíritus superiores, ¿no? Los egipcios, este, para los egipcios los sueños eran importantísimos, ¿no? Tenían incluso un templo donde la gente iba a soñar y había una persona que interpretaba los sueños. Cuando despertaba, cuando tenía algún conflicto, pensaban, este, preguntaban los interpretadores de los sueños qué había soñado y entonces el que despertaba empezaba a platicar lo que recordaba del último sueño y a partir de ahí ellos hacían una interpretación de la, de los problemas que tuvieran, ¿no? Pero los griegos iban más lejos, ¿no? Y, y fíjense que los griegos, este, yo pienso un poco como entre mis cosas, este, pues, imaginarias, lo que, lo que, lo que pensaban los griegos era que cuando tú, cuando tu cuerpo descansaba, el cerebro que controla todo lo que es, pues, el pensamiento, el razonamiento, lo, la parte externa, pero también la parte, la parte interna de toda tu estructura, este, pues, algún dolor que tienes a lo mejor al, en el día, a lo mejor al otro día de amaneces sin ese, sin esa molestia, o, o, este, como que se restablece, como que se resetea, bueno, este, en términos un poco actuales, el organismo, y eso le ayuda a darle vitalidad para el siguiente día, ¿no? Así pensaban los griegos, ¿no? Este, pero bueno, esas son algunas de las ideas que están por ahí, este, y, y bueno, lo que decía Mari Carmen acerca de los sueños, que se duermen de uno a cuarenta y cinco minutos cada sueño, la cantidad de sueños, y bueno, hay, hay teóricos que dicen que, que cada ser humano en promedio de su vida, bueno, si llega a la adultez, este, ha dormido, perdón, no ha dormido, ha soñado más de seis mil horas, ¿no? Entonces, pues, esto nos habla de que gran parte de nuestra vida nos la pasamos sueñe y sueñe y y cosas que, que, pues, anhelos que no cumplimos o, o recuerdos impactantes de nuestra vida, este, Freud decía que, que pues casi la mayoría de los sueños que la gente tiene son, este, de carácter erótico, por algunos problemas ahí a lo largo de la existencia, Carl Jung decía que no, que era más bien, este, deseos, no cumplidos, y que, este, y que bueno, pues, se repetían, ¿no? Pero, sea de una forma o de otra, soñar es riquísimo, como echarse un coyote. Adelante, André. Sí, sí, tienen razón, este, ahorita que hablaba, Mari Carmen, de la interpretación, quienes estén interesados en la interpretación de sueños, o sea, hay libros que hablan, digo, no Freud, sino más esotéricos, es que soñé con tal, con una boda, ¡ay, eso es muerte, ¿no? Y si no, pues, entran a YouTube, entran a buscar a Moni Vidente, o a la güera de las cartas, o, y, este, hay, hay grandes ejemplos de esta famosa interpretación de, de, de los sueños, y ahorita, y además que decías, Alberto, esta parte emocional, cuando está uno dormido, a lo más que se llega en muchas ocasiones, es a hablar dormido, o este famoso sonambulismo, pero el, los estudios del sueño dicen que, normalmente, pese a que sea un sueño, eh, emotivo, o de agresión, o de miedo, tu cuerpo está quieto, salvo que tengas una pequeña fraña neurológica, hay gente que sí se levanta, y, y grita, y golpea, es decir, pero en general, estás en el sueño, y hay reposo, dicen, y hay veces que puedes controlar el sueño, ¿cómo sabes si estás en un sueño o no? Y se dice, se comenta, habría que probarlo ahora que soñemos, que trates de leer en un sueño, o buscar un reloj, y dicen que es muy difícil hacerlo, yo, yo no sé, pero ahorita que hablas de los deseos, rápidamente, dos, dos cuentas más, uno de, de Álvaro Menem, dice, se llama La creación de Eva, Adán se sintió invadido por un profundo sopor, y durmió, durmió largamente sin soñar nada, fue un largo viaje en la oscuridad, cuando despertó, le dolía el costado, y comenzó su sueño. Para algunos ya fue pesadilla, ¿no? Pero este, pues ya cada quien, y hablando de estos deseos, hay muchos, muchos, este, sueños donde encuentras a una pareja, o estás con una pareja, ¿no? Con un hombre, mujer, o quimera, lo que sea, ahí está ese deseo ardiente. Yo estoy viendo esto que se llama El amor de mis sueños, es un cuento muy breve. Juan soñó con una mujer hermosa que lo amaba, despertó y la buscó entre la gente, no la encontró. Después de algunos días, la vigilia se convirtió en sufrimiento y la somnolencia en placer. El onírico gozaba de las caricias, las palabras, la piel y el aroma de la mujer amorosa. En la vigilia, padecía la desesperanza de no hallarla. Entonces, decidió dormir más, soñar más y buscar menos. Un día, Juan ya no despertó. Quiso quedarse en su sueño, mientras en otro lugar, una mujer se escapó de un sueño para buscar a Juan. Ah, qué bonito. Y hay una, mis sueños infantiles, soñar despierto, era Angélica Amarilla, que me parecía muy hermosa. Fíjate cómo me encanta, la vez pasaba hablar de Julián y nosotros, y ahora Angélica María. Pero por cierto, hay un cortometraje. Va sacando poco a poco tu repertorio. Hay un este, hay un cortometraje, se los recomiendo muchísimo, dura como ocho minutos, nueve. Es un cortometraje de Angélica María, que lo pueden ver en YouTube, que se llama ¿Qué me va a hacer? Y tiene que ver con los sueños. Les va a encantar. A mí me encanta para Angélica María, porque porque se dan una panadería con unas conchas, y bueno, y por toda la temática, pero no se la pierdan. ¿Qué me va a hacer? Creo que ya lo vi. Hace años, sí, cierto. Sí, sí, sí. Es con Bracho y Angélica María, véanla, les va a gustar. Y bueno, esa es mi segunda recomendación. Perfecto. Adelante, Marícame, ¿Tú qué nos recomiendas? Mira, pues acerca ahorita que me dijiste de los sueños, que es muy difícil. Yo he soñado, estoy traumada con la escritura, yo he soñado que he estado escribiendo y que estoy leyendo, y entonces ahí de repente me aparecen unos títulos, unas ideas, que después al otro día digo, ah, esto que soñé me parece bueno, este título que soñé, que nunca se me hubiera ocurrido despierta, lo voy a ocupar. O sea, es un proceso cerebral, ¿no? Como dice, tus preocupaciones, como se dice, tus mortificaciones, son las que alivias en los sueños. Y es de los temas, los estudios dicen que en primer lugar, los encuestados dicen que en primer lugar, los temas son escuela, cuando eres joven, adolescente, escuela, maestro y estudio. Después sueñas ser perseguido, todos hemos soñado que nos persiguen y es horrible. Después las experiencias sexuales, las caídas. Las vacío, la caída al vacío, ¿no? Sí, sí, eso es muy feo. Llegar tarde también sueña uno, qué angustia, además cuando trabajas, cuando en tu época laboral. A lo mejor lo vas a comentar, Carmen, pero soñarse desnudo, soñarse desnudo en un lugar público. Sí, sí, también, pero eso está como en octavo o noveno lugar, pero sí, sí se sueña desnudo. Psicológicamente es que está, no, si quieres enfrentarte a la vergüenza, a la pena exhibirte, sí. Y la otra interpretación, bueno, pues no sé qué sería, pero científicamente es miedo a la pena. Bueno, que sueñas también que una persona viva está muerta o que una persona muerta está viva. Eso a mí me pasa recurrentemente. Sí. Volar o planear por el aire también hemos soñado que volamos, que algo no sale mal, que repruebas en la escuela, que no te salen bien las cosas en el trabajo. Y este estar aterrorizado, ser atacado, estar desnudo y comer alimentos. Ay, eso es rico. Estás comiendo. Algo, vaya, muy rico. Sí, que lo disfrutas, ¿verdad? Sí, que estás, estás comiendo un pedazo de sandía y no sientes una cosa riquísima. Pero fíjense que les voy a decir una cosa. Cuando hay resaca, bueno, me han platicado, ¿eh? Cuando hay resaca, este, yo una vez soñé que iba yo por un campo así de pastito y había un arroyo, pero el arroyo era de fanta, de naranja, bien fría. Y entonces me acercaba yo al arroyo y me tomaba yo el arroyo. No, no, sentía yo riquísimo. Pues era la resaca que estaba en pleno apogeo. Bueno, pero este, me lo platicó el primo de un amigo. Perdón, Carmen, ya te interrumpí. Pues ya, sí. No, este, quiero decirles que, que este, que a esa parte donde se desconecta las, los músculos faciales y las cuerdas bucales también se desconectan, eso hace que cuando hablemos, cuando hablamos que estando dormidos, se escuche, no se escuche claramente, o sea, no se entiende, el otro está despierto a ver qué dice, pero nada, ¿no? Son sonidos, este, pues guturales, este, irreconocibles por esa, este, razón, ¿no? Y a esa parte, y al insomnio, a eso se le llama somniloquia, esa, esa parte, pero hay un, hay una, hay un, hay algo que a mí me ha sucedido en algunas ocasiones, no sé a ustedes o a otra gente que no lo puede platicar, este, la parálisis del sueño, cuando empiezas a estar consciente, pero sabes que estás dormido, entonces, estás inmóvil y dices, no, pues si ya estoy despierto, pues no puedo mover, o sea, esa, esa parte del cerebro que todavía no activa tus, tus órganos, todo lo demás, y este, y entonces si se siente horrible, porque quisieras que alguien te moviera y alguien te despertara, para, para, pero porque tú ya estás consciente, pero, pero tu cuerpo no reacciona, ¿no? No sé si les haya pasado algo de eso. Te sube el muerco, dicen. Ándale, sí, 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 una cosa así, pero este, pues yo no, nunca he sentido eso, ¿eh? Pero, pero si te sientes así, muy mal, ¿no? Este, pues, no sé, Enrique, es que hay muchísimo, acerca de los sueños, hay muchos sueños, fíjense que hay toda una clasificación. Encontré por ahí un libro que se llama Los sueños y su interpretación, que no es la parte, este, de, del, si sueñas con que, que alguien, este, está en una boda y que se van a casar y que todos, ay, no, es que se va a morir alguien, ¿no? Y no es esa interpretación de los sueños, ¿no? Sino más bien es una interpretación de los sueños clarividentes, de los sueños de las apariciones, todos esos tienen una explicación, bueno, los, los psiquiatras tienen, le dan una explicación, ahí un poco, este, de, por dónde va, ¿no? La idea de los, los sueños telepáticos, las pesadillas, los sueños creativos, los sueños premonitorios, este, los feeling dreams, los, los, este, los sueños proféticos. Yo he tenido sueños proféticos, ¿no? Realmente, cuando ha soñado que, este, bueno, en, en, en la parte de que algo soñaste y de repente en el, ya en la vigía, tú, este, tienes a alguien, conoces a alguien o ves algo, o tienes un diálogo con alguien y dices, esto ya lo soñé, ¿no? Este, no sé si eso también se deba a un sueño o a muchas gentes, a esa parte le dan muchísimas interpretaciones, faltan nada más escasos diez minutos. Este, algo que quieran comentar brevemente, yo quiero cerrar con. Muy rápidamente, bueno, ya que hablas de, de, primero, del, muchas obras se han creado y muchos inventos a partir de, de un sueño. Ahí está el ejemplo de los surrealistas, hay, eh, un, que, un youtuber, digamos, un videoasta, Lorenz Becker, que generó su obra a partir de sueños, eso es muy interesante, eh, hablaré rápidamente de la otra parte del insomnio, de la gente que no duerme, hay gente, Randy Garner, 264 horas, o sea, once días sin dormir, hay una película que se llama El maquinista, veanla, habla de un tipo que no, que pasa muchos días sin dormir y todo lo que sucede, vale la pena verla. Y de un sueño inducido que puede ser la hipnosis, hay una película muy divertida de Woody Allen que se llama El beso del escorpión, que de repente lo hipnotizan y roba, y de repente lo despiertan y, ¿qué pasó? En fin, muy divertida, Woody Allen, El beso del escorpión, ahí tiene que ver con sueños y con, y bueno, y el maquinista con, con no dormir. Rápidamente les comparto un texto mío que es una variación al grafógrafo de Salvador Elizondo, Salvador Elizondo escribe el grafógrafo, leo el principio, dice escribo, escribo, que escribo, mentalmente me voy a escribir que escribo, y también puedo verme y ver que escribo, y sigue. Yo escribí una variación que se llama El soñador, sueño, sueño que sueño, sueño que sueño, en el sueño de mi sueño, como un soñador infatigable. Me brotan sueños llenos de sueños, pero al soñar que sueño, sueños en sueños, no logro despertar, pues soy un sueño que prefiere soñar lo no soñado. Un bonito trabalenguas somnoliento, pero este, vean esas películas, que a mí me gusta mucho la de Woody Allen, me dejó impactado la de, la de, el maquinista, y este, y pues, va, esa es la recomendación, hay un cuento más de Monterroso, que ahí se les recomiendo que lo lean, que se llama La moza, la moza que soñaba que era águila, también su buen cuento lo pueden encontrar, en la obra de Monterroso, y bueno, esas son las recomendaciones, a ver qué más nos tienes, mi querida Mari Carmen. Sí, acerca de las acepciones, como dices, del sueño, ese llamazo en el acto de dormir, ese sueño reparador, échame un sueñito. También el sueño es la representación de los recuerdos, de los traumas, soñar, tener un sueño, sueño deseo de dormir, tener sueño, sentir sueño, y esta parte del anhelo, la esperanza, tengo el sueño de salir adelante, tengo el sueño de conseguir trabajo, o sea, son acepciones como las utilizaste ahorita, y pues también esto se ha hablado de los sueños lúcidos, los sueños rotos. Húmedos. Sí, no, pero lúcidos, húmedos, los sueños. Entre sueños también hay una, entre sueños. Cuando ves algo que te gusta, está de sueño. Los sueños rosas, de ilusiones, de quieres conseguir algo que te ilusiona mucho. Los sueños robados, cuando algo te cae mal. Son sentidos pues románticos, se puede decir, de los sueños, y pues hay que, como es, hay que seguir soñando para este, pues estar, que el cerebro se rebobine, que te vuelvas a recuperar, como ya lo dijo Alberto, y pues es una ilusión, pero te ayuda. Finalmente, como dices, hay una teoría que dice que cuando te estás quedando dormido entre esta parte de despierto y dormido, es la etapa además de inteligencia, es la etapa en la que tú llegas a una reflexión profunda, por eso aquella frase de lo voy a con qué, es tu etapa de inteligencia, donde realmente resuelves los problemas que tienes, las cosas que tienes por ahí, sin resolver, atoradas, es lo que ahí se resuelve, con la almohada, en esa etapa del sueño. Y pues, nada, te faltó la pelita esta de sueños de Akira, que también es muy recomendable. Y bueno, pues entonces vamos a ver Alberto que nos dice, vamos a soñar con lo que dice Alberto Calderón. Vamos a soñar que este, que este programa lo van a ver miles de gente, es un sueño rosa, de mucha ilusión. O Guajiro, no, no. No, es un sueño rosa, de mucha ilusión, que mucha gente va a ver. Eso esperamos. Este, amigos, quiero decirles que se pueden suscribir a nuestro canal, de los escribas, ¿eh? Este, me, el otro punto que se me está olvidando, ya nos queda muy poco tiempo, el otro punto que se me está olvidando es cuando Enrique habla acerca de ese hombre que miraba a la mariposa y que después no sabía si era la mariposa la que estaba mirando a esta persona, ¿no? Esto, este, creo que es de no sé cuántos siglos antes de Cristo, ese texto, ese fragmento, o ese, pues es una especie de de aforismo, de cuento pequeño, de minicuento, este, pero hay un investigador de la Universidad de Veracruzana, que tiene un libro que se llama Variaciones, y él hace esas comparaciones de cómo es de que hay muchas cosas que ya se contaron siglos atrás, se vuelven a contar siglos después, y se seguirán contando con otra interpretación en siglos posteriores, y este, hay un pues, hay un cuento de Julio Cortázar, de la Jolote, donde él sale por el, por el parque, sale de su departamento, y pasa siempre por un parque donde hay un, un acuario, y vea un ajolote, entonces todos los días pasa y ve el ajolote, y se va, ¿no? Y, y le llama mucho la atención, y, y en una de esas, está viendo, observando profundamente el ajolote, y no sabe si, el ajolote no sabe si está viendo a este señor que pasa todos los días, o es Julio Cortázar que todos los días pasa y ve el ajolote, ¿no? Y sobre eso hay varios, hay varios, varios textos muy parecidos, y yo quiero terminar con esto, a ver si nos da tiempo, este, ¿cómo le decimos los mexicanos a los sueños? Porque los mexicanos somos de una chispa diferente, tenemos una de las características que nos, este, nos hacen distintos, pues es esto, ¿no? O sea, por ejemplo, echarse un coyote, o sea, cuando te vas a, a recostar un ratito, este, en la tarde, ahorita me voy a echar un coyotito, ¿no? O sea, y eso es por, por, es, es una excepción, ¿no? Este, voy a hacer la meme, también, no sé, voy a hacer la meme, pues, no, también está padre, ¿no? Este, cuando alguien te descubre que te estabas durmiendo, ¿no? Es que me estaba cabeceando, ¿cómo es eso de que me estaba cabeceando, no? Me, me eché un pestañazo. Ah, bueno, eso también iba yo, sí, me eché un pestañazo, exactamente, me eché un pestañazo, como, no, o sea, este, voy a planchar oreja, ¿no? Yo así decía, yo, bueno, ahorita me voy a planchar oreja, o ya me voy a planchar oreja, este, me voy a jetear, también eso es bueno, la verdad es que eso es bueno, me voy a jetear, este, y, y luego, así, cuando te quería poner medio filosófico, ¿no? De que me voy a los brazos de Morfeo, ay, joder, ándale, este, y, y me voy a echar un sueñito, o sea, así como pequeño, ¿no? Como así, como de, 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 que no, que no sé si es como un sueñote, ¿no? No un sueñito, aunque sean como tres horas, ¿no? Y como decía Carmen, es de echarme un pestañazo, y bueno, así como ese hay muchos más, ¿eh? Realmente, este, los mexicanos tenemos esa chispa, ¿no? Que nos, que nos caracteriza sobre los sueños. Espero que sueñen rico este fin de semana, que se la pasen bien, que no sufran, que estén alegres. Este, nos vemos, Jorge Enrique Escalona, del Moral, muchas gracias, en este programa de la revista de los escribas, Mari Carmen Delfín, muchísimas gracias. Viene una sorpresa, ¿eh? Viene una sorpresa para los escribas. Este, nada más les voy a decir que la segunda era, ah, hijo de los tiros, no, bien la segunda era, ¿de qué? Ya lo sabrán para empezar el próximo mes. Entonces, bueno, pues, les agradezco mucho su tiempo y espero que se la pasen muy bien esta semana. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente edición. ¡Gracias!